Las corrientes magisteriales Juan Pablo Duarte y Narciso González anuncian al Magisterio Franco Macorizano la decisión de participar unidas en lo nacional y en la localidad en las elecciones del ADP del 14 de octubre, tal y como ha ocurrido en esta seccional en los últimos 14 años, habiendo obtenido la victoria de manera ininterrumpida y que seguro estamos, así ocurrirá en este proceso. A nivel nacional encabezan la alianza la maestra Xiomara Guante a la presidencia y los profesores Sisto Gabín y Juan Núñez. En la localidad el maestro William Hernández a la presidencia y los profesores Juan Cuello, Vicente Almonte, Juan Cavares, Clara María Herrera, entre otros. Por una ADP libre del patrón y la continuidad de lo logrado en San Francisco Macoriz, llamamos al Magisterio a votar 2 y 12 por una ADP libre del patrón. ADP unida jamás será vencida. ADP libre del patrón y la continuidad del sindicalismo de clase que ha impregnado la dirección de las gestiones desde el 2001, gestiones progresistas, gestiones que han estado al frente de la lucha, del desarrollo e impulso de la dignificación de la labor docente. En tal virtud, esta gran alianza que siempre ha existido al interior del ADP y que hoy se manifiesta contundentemente en un proceso en el cual el maestro debe velar realmente por la continuidad de los principios, los principios del sindicalismo que son el norte a seguir de todos y cada uno de nosotros. El patrón a nivel nacional se ha impuesto con muchas malicias y nosotros en esta ocasión hacemos el ferviente llamado a que el maestro con conciencia de clase deposite el voto 2 y 12 porque aquí están los hombres y las mujeres que hemos estado al frente en todas las luchas, en todos los momentos y en todas las ocasiones defendiendo los verdaderos derechos e intereses de ese magisterio que hoy necesita que las condiciones de vida, que las condiciones sociales, condiciones de salud, condiciones de trabajo, mejoren profundamente. Y esto solo se logra impulsando una gran unidad opositora como la que se está realizando hoy en Macorís y a nivel nacional y en muchas partes del país. Maestros y maestras, en ti está el que el ADP recupere su posición, recupere su liderazgo en la población y que la dignificación de todos y cada uno de nosotros sea una realidad solo teniendo un ADP unida pero sin patrón.